Seguramente has escuchado que crear tu propia empresa no es una tarea simple, de hecho es un camino que nos enfrenta a múltiples experiencias que suelen vincularse con las emociones y conductas que se viven en una montaña rusa, sentimientos de coraje, valentía, curiosidad y optimismo, así como miedo, impaciencia, desesperación y pesimismo. Nuestro mayor desafío gira en torno a la perseverancia para revertir momentos de decepción y frustración en oportunidades de crecimiento y mejoramiento de nuestra idea de negocio. El panorama empresarial actual indica que tan solo la mitad de las estarapacientes finalizan de pie el primer año y que pasados cuatro años solo logran sobrevivir menos del 25% de las que arrancaron. De igual forma se ha encontrado que la causa de esta mortalidad está asociada con la falta de comprensión y orientación efectiva de los nuevos negocios hacia los reales problemas y necesidades de los usuarios. La Business School de la Corporación Industrial Minuto de Dios te agradece por tu participación y te presenta la diplomatura en Lean Entrepreneurship, la cual te guiará en el proceso de diseño, desarrollo y lanzamiento de tu negocio, proporcionándote una visión clara y concreta de los conceptos que necesitarás para construir unas bases firmes y establecer un plan sólido a través de la aplicación de metodologías ágiles que te ayudarán a validar tus ideas de manera rápida, capturando cantidades masivas y útiles de feedback de clientes potenciales y actores de mercado objetivo. En los módulos que desarrollarás en el diplomado, definirás las necesidades de tu usuario a través del establecimiento de vínculos y empatías. Crearás soluciones innovadoras centradas en las necesidades de tu usuario. Establecerás una estructura competitiva, enfocada y vanguardista de tu modelo de negocio. Formularás estrategias de negocio que mejor se ajusten a tus resultados esperados. Desarrollarás planes de marketing que aseguren la introducción de tu producto en el mercado. Fortalecerás las habilidades para la toma de decisiones a través de los conocimientos esenciales para el análisis financiero en startups. Establecerás redes de contacto que impulsen el lanzamiento y sostenimiento de tu negocio. Integrarás modelos, técnicas exitosas para la introducción, promoción y posicionamiento temprano de tu empresa. Adicionalmente, nuestro programa de formación te ayudará a cultivar valores, aptitudes y habilidades que fomenten los buenos hábitos y prácticas para que seas un emprendedor exitoso. Esperamos que este periodo de formación con nosotros sea altamente enriquecedor. Bienvenidos.